Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Durán. Hoy vamos a hablar suma en la serie recta. Mariusi tiene tres chupetes y su abuelo le regala cinco. ¿Cuántos chupetes hay en total? Voy directo al tres y doy cinco saltitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho. Entonces, Mariusi tiene ocho chupetes en total. Gracias.